Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jay en Montaño y soy un muchachón. El día de hoy creo que voy a exagerar un poquito con mis videos porque la semana pasada les hablé sobre cosas de perfumes que ustedes tienen que saber, los cuidados para que su perfume huela mejor. Hoy les vengo a hablar sobre un perfume en particular, les vengo a hacer el review de un perfume que es intenso de Dolce & Gabbana. Y pues, ¿para qué seguir hablando? Mejor comencemos con el review. Este perfume particularmente viene en esta caja que es un set donde viene su desodorante, su jabón de baño y el perfume de 125 mililitros. Este es un paquete especial por así decirlo porque no es que venga comúnmente así. Yo lo compré así porque como siempre les he dicho, si ustedes pueden comprar el paquete con el desodorante y con el gel de baño junto con el perfume, pues qué mejor porque si tienen todo el paquete para cuando lo utilicen. Y si es como por el mismo precio, si la diferencia es muy poquita y no es como que mil o dos mil pesos más, pues ustedes pueden comprarlo porque por separado cada producto cuesta muchísimo más que en el paquete. Entonces, continuando con este review, viene en esta caja que a mí me encanta, se me hace como que muy elegante. Es una caja que es dura, resistente, no crean que es una caja blandita. Y viene en color como plata y trae en el centro de la caja, trae lo que viene siendo la marca que es Dolce & Gabbana e Intenso, que es el nombre del perfume. Cuando abrimos la caja, les digo que trae una presentación muy elegante porque trae como encima una hojita o un cubre polvo o no sé cómo quieran ustedes llamarlo. Es negra y trae otra vez el nombre de Dolce & Gabbana. Una vez que lo abrimos, podemos ver, les digo, el set del perfume, el desodorante y el gel de baño. La parte de donde están sostenido el perfume y el desodorante y el gel de baño es como de terciopelos. Es una presentación muy suavecita, muy bonita, muy elegante. Les digo que Dolce & Gabbana estuvo cuidando yo creo que mucho, muchísimo el detalle en este set. Tanto el perfume, el gel de baño y el desodorante vienen en un color café bronce, por así decirlo. Lo describen como un color tabaco o una mezcla como tabaco, lo que lo intentan hacer ver así Dolce & Gabbana. Y trae su inscripción de intenso Dolce & Gabbana en color bronce también, como que un toque doradito por ahí, pero es como bronce. El sprayer, el atomizador, es como que una sola le picas y sale disparado automáticamente rápido, la cantidad justa, necesaria creo para cada aplicación. No es como el Sauvage, como les comenté, el sprayer me encantó muchísimo de Sauvage porque fue lento, despacio. Y este no, este es como que le aplicas y si sale directamente toda la cantidad suficiente, no es como que salga demasiado, ni tampoco sale muy poca. Sale la cantidad suficiente y necesaria, pero si sale como que la brisa sale muy rápida. Su fecha de creación fue en el 2014, aunque también es una versión, intentaron hacer como una versión más intensa, supuestamente, de un perfume que se creó en 1994. Los mililitros en los que se encuentra disponible este perfume es en 125 mililitros y en 200 mililitros. Por ahí creo que hay una versión de 75 mililitros. Sinceramente, yo no la he visto en las tiendas, nada más he visto de 125 y de 200 mililitros. Su precio anda alrededor de, arriba de los 1,500. No es un perfume que sea económico, pero creo que su precio lo vale. Sus notas. Tenemos las notas top. Cuando nos lo aplicamos, tenemos esa sensación de notas acuáticas con toques verdosos de albahaca y una sensación de frescura con notas de geranio y caléndolo. En el corazón se encuentran notas de lavanda, tabaco, suaves y secas notas de geno y trigo, salvia y flor de cifres. Y en su base tienen moepel, que le da toques florales y balsámicos de miel, resina de jara, madera de sándalo, ámbar y almiscle. Tiene un contraste fresco, rico y cálido que refuerza la calidez de su toque maderado. Este perfume se identifica principalmente por su nota base de moepel. Es la primera vez que se utiliza esta esencia en un perfume. Y el moepel viene siendo como la clave de este perfume. Y es una flor que se da en el área de Sudáfrica. Tuvieron que hacer algunas cosas por ahí, Dolce y Havana, para poder sacar la esencia de esta flor. Y así poderla poner en este perfume y que huela tan distintivo a otros perfumes. ¿Cuántas aplicaciones dar sobre nuestro cuerpo? Lo mismo que siempre lo he recomendado en las zonas clave, en las zonas base, que viene siendo atrás de las orejas, en las muñecas, entre los codos. Y si quieren en el pecho, al final de que se lo aplicaron ya en estas zonas, se lo pueden poner también en el pecho o incluso ponerlo como hacia arriba y que les caiga solamente la brisa. No hay ningún problema. ¿En qué ocasiones utilizar este perfume? Es un perfume que puede ir desde lo informal hasta lo formal. Cada una de sus notas le da la esencia y el carácter para poder utilizarlo desde una salida al cine con los amigos hasta el día de tu boda. ¿Cuánto tiempo duración? Es un perfume que tiene aproximadamente una duración de 5 a 7 horas, posiblemente hasta 8 horas, pero ya 8 horas es mucho, pero entre 5 y 7 horas sí está la duración del perfume. ¿En qué temporadas utilizar? Es un perfume que se puede utilizar en cualquier temporada, en invierno y en verano. Solamente si tus veranos no son muy calurosos, si vives en una playa o si vives en un lugar donde hace muchísimo calor, este perfume no es tan recomendado, pero si vives en un lugar donde el clima del verano no es tan caliente, con toda confianza lo puedes utilizar. ¿De qué edad te uso? Recomiendo este perfume. Es de los 17 años en adelante hasta los 60. Me atrevo a decir que son las edades perfectas. Cualquier edad, desde los 17 hasta los 60. Ya decir 60 a 70 es un poco arriesgado, pero también lo pueden hacer dependiendo ya cada quien su personalidad. Pero claro que pueden utilizarlo de 60 a 70, pero de 17 a 60 es edades perfectas. ¿Con qué perfume lo podemos comparar? Sinceramente al olerlo no encontré algún perfume con el que se me hiciera parecido. Yo creo que es por lo mismo por esta nota de Moepel, como les estaba diciendo, esta flor de Sudáfrica. Creo que no encuentro un aroma o un perfume que se le parezca. O sea, sí tiene sus notas amaderadas que llegan a parecerse algún otro perfume, pero sinceramente tiene ese toque que se distingue de otros perfumes. Y para terminar con este review, la calificación que le pongo yo a este perfume es un 8.5. Es un perfume que me gusta mucho, pero al mismo tiempo no es un perfume que diga ¡Wow! Me enamoré, me encantó, me... no. O sea, sí es un perfume que huele muy rico y que sí se sabe distinguir y que sí se puede portar correctamente para cualquier ocasión, pero no es un perfume que a mí en lo personal me encante. Por eso yo le pongo un 8.5. Quizás a ti te guste más, quizás tú le puedas poner otra calificación. Y pues bueno, eso ha sido todo por el review del día de hoy. Espero y te haya gustado, espero y te sirva para que vayas, pruebes este perfume. Quizás si te llama la atención alguna de sus notas, si quieres compararlo con algún otro perfume, quieres probarlo. No olvides que si te gustó el video puedes darle like, compartirlo, ponerlo en favoritos y dale like para que así más personas descubran este video. Y así también más muchachones se suscriban a este canal, que si no estás suscrito a este canal, suscríbete para que cada vez que yo subo un video te llegue hasta tu feed de YouTube. Y recuerda también seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción para que me sigas, estemos más en contacto. Y también recuerda que cada mil suscriptores voy a estar mandando un saludo especial a uno de los muchachones. Que estén más al pendiente y que estén más en contacto conmigo a través de mis redes sociales. Que le den like a mis publicaciones, que compartan mis videos. Tú ve a mi Facebook, a mi Twitter y ahí vas a encontrar todo lo que quieras. No olvides suscribirte. Recuerda que yo soy J El Montaño. Nos vemos a la próxima. Good luck.